Seguimos en ProNoticias conversando con el viceministro de Ganadería y el representante de la FAO quienes nos traen detalles de la participación de nuestro país en el Foro Mundial de Inversiones de la FAO a realizarse el 16 de octubre en Roma. ¿Qué rol o qué papel viceministro juega en todo esto que conversamos la alianza público-privada? ¿O cómo puede colaborar? Es muy importante. De hecho, esta metodología se basa mucho en las entrevistas y en las posiciones que tiene el sector privado. Justamente toda la proforma que se va a entregar de la posibilidad de inversión en el sector lechero se hizo con las principales industrias lecheras y se tuvo una apertura. Ellos acompañaron también este proceso y ya el año pasado, que también tuvo presencia Paraguay, el presidente de la República también estuvo presente con el director general de la FAO. El ministro de Agricultura también tuvo una presencia con el director de la FAO y de esa manera se encaminó. Los representantes de la Alto Holanda, Chordiser, los presidentes, acompañaron al ministro en esta misión. También los representantes del sector bananero, los representantes también justamente ahora del sector de piscicultura también están presentes, contemplados. Entonces, todo esto es una iniciativa público-privada como es ya una firma de Paraguay. Paraguay está muy bien catalogado por ir diseñando sus políticas públicas en lo que va, de lo que necesita el sector privado, lo que solicita y lo que también es justamente una utilización racional de todos los recursos que tenemos, tanto nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos y también todas las oportunidades que tenemos nosotros de colocarnos como país productor de alimentos. ¿Y qué se puede destacar de aquella primera participación de Paraguay en ese foro? ¿Cuáles son los resultados de los cuales se podría hablar? Bueno, nosotros justamente a partir de eso, primeramente tuvimos contacto con toda la gama superior de los que toman decisiones dentro de FAO. Producto de eso tuvimos también la visita del economista principal de la FAO, que estuvo en el marco de la EXPO, eso fue también muy relevante para nosotros. Y para los sectores es ir teniendo ya las inversiones de privados y públicos ya dentro de sus industrias, dentro de sus cadenas, y ellos otra vez repasan eso a los productores, ya se está desarrollando esa parte. Lo que viene ahora, justamente tenemos también en agenda una audiencia con el ministro de Agricultura de Italia, el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, va a estar en una audiencia con él, eso está confirmado, y también se van a presentar, hay organismos que dependen justamente de ellos, con los cuales nosotros tenemos relacionamiento para llevar adelante proyectos, y esos proyectos se canalizan otra vez para la agricultura familiar. Entonces darle seguimiento a eso que ya venimos haciendo, y darle un nuevo empuje para el 2025 es lo que también se va a hablar. Y todo esto se va comunicando al sector privado, así es que esa alianza público-privada es sumamente relevante para nosotros como gobierno, y de hecho es la fórmula que nosotros encontramos como para poder ir teniendo cadenas que son competitivas. Porque si hablamos de la cadena lighta, tiempo atrás la cadena lighta nosotros por lo menos estábamos acostumbrados a la leche en polvo, a la leche en polvo con marca argentina, la chocolatada brasilera, los niños de hoy o los jóvenes de hoy ya se olvidaron de eso, ya ven las marcas paraguayas porque tiene calidad, y al tener calidad compite ya también muchas veces en precio, entonces con eso uno va, vamos a decir, desmotivando todo lo que es el contrabando y otras prácticas que afectan a la cadena, todo eso se ve reflejado desde un trabajo público-privado, absolutamente esa es la fórmula que nosotros estamos viendo, que es lo que da resultados justamente. Y antes de iniciar la charla estábamos conversando también con Richard, que está acompañando a esta delegación, un colega comunicador, del tiempo que lleva Iván en Paraguay, poco más de ocho meses. En ese tiempo habrá visto muchas cosas, positivas, negativas, otras no tanto, y seguramente también conoce del trabajo del productor. Hoy hablamos de tres cadenas, la láctea, la de producción de banana y la otra tiene que ver con la piscicultura. ¿Qué otras cadenas usted cree que se pueden presentar en las cuales se puede trabajar en base a todo lo que mencionó de los datos que se consiguen con la metodología mano de la mano? ¿Dónde puede haber más potencial? ¿Incluso, por supuesto, la respuesta puede coincidir con las autoridades de agricultura y ganadería? Claro que sí, Omar. Muy buena pregunta. Mira, si me tuviera que decir en una sola palabra lo que veo en Paraguay en este momento son oportunidades. Y yo creo que las cadenas de valor en este momento lo han demostrado. El desarrollo del Paraguay se ha sustentado en la producción agrícola y creo que eso va a seguir siendo así. Y en ese sentido, la orientación de la inversión en las cadenas de valor va a ser fundamental para garantizar un éxito, un mejor retorno, una mayor factibilidad. Entonces, ya el señor ministro ha definido unos rubros prioritarios teniendo, digamos, dos elementos en mente. Es básicamente rubros con vocación exportadora y rubros orientados al consumo nacional. Teniendo en cuenta que el consumo nacional requiere una demanda de productos, hortifrutícolas, especies menores, etcétera, etcétera. Y rubros de exportación que ya varios de ellos están consolidados, como la carne, la soja, pero también hay otros que tienen oportunidad. Entonces, la idea es poder avanzar. Necesitamos que el grupo técnico que se ha conformado por el MAC, por el MEF y con el acompañamiento de la FAO, ahorita pueda trabajar en una suerte de grupos de trabajo en paralelo. Pero la priorización, obviamente, también atiende a las necesidades y a las oportunidades que se tienen. Entonces, hemos venido conversando con el ministerio acerca de las oportunidades que se pueden desarrollar con una nota de inversión, por ejemplo, en el sector cárnico, las grandes oportunidades que tiene la producción caprina en el país. Hemos estado hablando a nivel de hortalizas concretas, digamos, para el consumo nacional. Hemos estado hablando también de rubros frutícolas que tienen acceso. Yo creo que la banana, por ejemplo, que es un ejemplo. Yo creo que de 10 años atrás pensar en que la banana en Paraguay no solo se producía, sino que pudiera ser exportada e ingresar a mercados exigentes, como el chileno, que fue algo que se logró. Justamente preguntabas ahorita qué se ha logrado entre el 23 y el 24 con la participación en los foros. Brasil y Chile son nuevos mercados que en el 23 no se tenían. Entonces, la participación en los foros tiene que verse como parte de un proceso. No estamos hablando de ruedas de negocios donde vamos y venimos con negocios cerrados. Sino es parte de un proceso en el cual podemos visibilizar las oportunidades que tiene el Paraguay o que tienen los inversores o las inversiones en Paraguay. Y en función de eso, continuar en ese diálogo que concrete proyectos específicos. Ya, yo creo que con el ministerio también, como decía el viceministro, la orientación del gasto público también se piensa y se repiensa. Entonces, las ganancias a nivel de inversión no son solo esos miles o millones de dólares que traen una inversión. También es si yo invierto de manera más eficiente en el gasto público, tengo mejor retorno y por lo tanto es una inversión también positiva para el país. El sueño es tener un portafolio de varias cadenas de valor, como lo ha mencionado el señor viceministro, incluso que se vuelvan ese portafolio de posicionamiento a nivel mundial de las cadenas de valor agrícolas del país. Ya se aumentó de un año al otro una, ¿verdad? Es decir, la piscicultura se agrega a lo que se había presentado en materia de producción de banana el año anterior. Con respecto a la piscicultura, nosotros tenemos recursos hídricos muy importantes. Un informe también de la FAO indica que 60% de la carne de pescado que comemos en Paraguay ya proviene de la piscicultura, o sea, de estanques de peces que han sido sembrados para la producción. Y eso disminuye también la presión de la pesca sobre nuestros ríos. Incluso ahora se está, disculpe viceministro, se está trabajando en el tema del camarón de agua dulce. Se está desarrollando en un proyecto ya piloto. Hace un año que hemos encontrado nosotros un equilibrio en lo que es la parte económica de este momento de reproducción. El camarón tiene unos 20, 25 días en agua salina, que es la parte costosa. Luego sale ya el alevín de camarón y eso sí nosotros ya podemos colocar con los productores en sus fincas. Entonces eso sí es algo innovador y algo innovador para la parte de gastronomía. Los restaurantes asiáticos, tanto en Ciudad del Este como en Asunción, ya están interesados en ese producto porque va a atraer al consumidor. Y también Norte de Argentina ya está también pendiente de nuestro proyecto. Y la parte de Santa Cruz de Bolivia también. Porque nosotros tenemos un centro de alevinaje que es el centro de alevinaje referente de la región que maneja el MAC. Entonces son cosas que son importantes. Destacan la cadena. Destacan la cadena y es importante darle el salto que necesita con la inversión necesaria. Y también en la piscicultura. Hemos logrado nosotros reproducir Pacú y Surubí de manera muy eficiente. Entonces estamos nosotros orillando los 450 mil alevines que sacamos en una temporada de verano. Que durante el calor es donde esto se puede llevar adelante. Y entonces todo esto estamos diseñando para que en el corredor de principalmente desde Cacupé hasta Ciudad del Este sea realmente un corredor donde uno pueda fácilmente acceder a los peces. Entonces las riberas de nuestro río nosotros sabemos. Si queremos comer pescado, bueno, nos vamos a Concepción, nos vamos a Pilar. Son también acá la cabecera del puente. Pero realmente es importante para la nutrición y para la posibilidad que tenemos como recurso hídrico ir teniendo mayor despliegue en esta parte. Entonces lo que estamos buscando son inversiones tanto para los estanques, también para aumentar la producción de alevines y también para conectar con toda la comercialización cadenas de logística que son importantes. Entonces es una cadena que el ministro Carlos Jiménez ha puesto sus fichas también sobre esa cadena. También esto ha sido bien visto, digamos, desde justamente la FAO, que también tiene su programa de apoyar la piscicultura en los países. Entonces somos un país que en pesca de mar abierto no nos destacamos, pero sí tenemos esta posibilidad de destacarnos en la piscicultura. Y hablamos de la cadena, la inversión para la cadena, dar a conocer la cadena, para ampliar la comercialización incluso. Pero hay un elemento destacado y muy importante, Iván, que tiene que ver con el productor. También el compromiso de ese productor de continuar en ese rubro, de poder generar recursos, como decía usted, para salir de la pobreza y mirar hacia el futuro con esto y no dejarlo por el camino. Sí. Continuando un poco con el tema de la acuicultura, es una de las tres cadenas que tiene un mejor comportamiento en términos de la vinculación efectiva de mujeres y de comunidades indígenas. Por la forma en que se produce ya hoy, pero porque los resultados, si se analiza a nivel de lo que pasa internacionalmente, así lo demuestran. Es una de las cadenas que más emplea mano de obra en su procesamiento, que los sistemas de producción de pequeños estanques son normalmente manejados por comunidades, digamos, pequeñas, indígenas, mujeres. Entonces, de hecho, en la nota de inversión se hizo un cálculo, a sugerencia también del ministerio, que era calcular exactamente el retorno a nivel de generación del empleo para mujeres y crear unas oportunidades muy interesantes. Entonces, sí, esa es la idea. Las cadenas de valor, como están configuradas, pues tienen diferentes actores. Y si bien el foco está sobre aquellos territorios donde hay mayores índices de pobreza, la cadena le vincula a todos los actores. Como ya ha sido mencionado, el sector privado es muy importante. Es traccionador de la demanda, o es traccionador, perdón, de la producción. Es quien coloca, pero también hace inversiones. Pero esas inversiones capitalizadas en reducir los niveles de pobreza, yo creo que están conduciendo, porque ya resultados se han visto en los diferentes países de una muy buena manera las inversiones. Entonces, claro que sí, es un elemento central. Y cada una de las cadenas con sus diferentes configuraciones, entre pequeños, medianos, grandes productores, cooperativas. Básicamente es un ecosistema que hay que potenciarlo. Aquí no se trata de cambiar nada. Básicamente es de potenciar lo que tiene mejores oportunidades y focalizar las inversiones de acuerdo a una mayor factibilidad. Y desde el sector público, viceministro, toca acompañar, capacitar, estar de cerca con el productor, que también, de acuerdo a las situaciones de nuestro país, los vaivenes del clima, pasa por buenos momentos y también por malos momentos. Así mismo. Justamente estamos también nosotros diseñando todo un paquete de poder salir rápidamente a estos eventos. Es de los climáticos. Muchas veces tenemos sequía, pero a veces también hay zonas inundables. A veces, últimamente tuvimos ráfagas de viento muy importantes en cordillera, tuvimos granizadas. Esto muchas veces a la parte de horticultura también afecta o a la parte de ganadera también afecta. Entonces, tenemos nosotros un diseño justamente con todo el apoyo también en algunas partes estratégicas de FAO para diseñar todas estas salidas rápidas que podemos nosotros apoyar. Y en estas misiones, Omar, es muy importante dejar una buena presencia del país. Todos los países de la región del Mercosur envían sus ministros. Y justamente Paraguay, eso tiene ahora una agenda de posicionamiento. Y se está viendo el posicionamiento de la presencia también internacional. Entonces, uno entra en el radar, pero al estar presente, realmente uno capitaliza todo eso. Y Paraguay tiene mucho para mostrar. Tiene paradigmas también que hay que llevar nuestro país productivo, responsable de producción de alimentos. Entonces, todo esto, en estas oportunidades, es muy importante ir teniendo agendas. Se tiene también la oportunidad de tener agendas bilaterales. Quiero una reunión con tal país, con tal país, y se ve la parte sanitaria, la parte productiva. Todo eso se aprovecha un espacio. Entonces, realmente estamos confiados de que va a ser una misión bastante interesante para lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Agradecemos el tiempo de ambos y la presencia aquí en Canal Pro por estos detalles de un evento que es fundamental para la producción de nuestro país. Gracias, Omar. Gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Y un saludo a toda la ciudadanía y a los productores. Muchas gracias, Omar. Y cuenten siempre con la FAO. La FAO es Paraguay y Paraguay es la FAO.